bueno mi nombre ya lo dijo daniela funes yo soy venezolana vivo en bogotá hace tres años tengo 50 años y hace 7 8 meses aproximadamente empecé a aprender a programar y principalmente estoy aprendiendo en python el lenguaje que por ahora con estudiación en aprendizaje tengo tres hijos soy educadora de profesión ejercí como por 15 años y después me retire y me dediqué pues eso a mis hijos a mi casa es la historia parecida de muchas mamás de muchas mamás de muchos probablemente algunas mamás de ustedes días amigas y bueno mi experiencia ha sido tan positiva que he querido compartirla y para ver si ustedes me imagino que la mayoría de la audiencia más joven que yo pues que puedan motivar a sus mamás a sus grandes a las mujeres que conozcan a iniciarse en este mundo es que no tengan miedo porque el principio realmente pues es un mundo un poco intimidad en el año 2020 durante la pandemia con el encierro estamos con todo el mundo encerrada en casa con mis hijos y esposo y bueno me tocó ayudar a mi hijo pequeño con las tareas virtuales las tareas por internet por la computadora mis hijos mayores trabajando y estudiando con también a través de la computadora felices súper tranquilos mi esposo ya que le tocaba estar encerrado se dedicó a su hobby que está programación de videojuegos y a pesar de tanto nervio tanto incertidumbre tanta angustia yo veía que ellos estaban tranquilos muy felices y lo estaba comentando conmigo grande que está estudiando ya los últimos en el sistema y me miró riéndose como chiste y me dice mamá nosotros hemos estado toda la vida preparándonos para un momento como él y bueno me causó gracia pero yo dije yo también quiero ser como él yo también quiero ser de esa gente que hace cosas con la computadora y en sí y son capaces de afrontar este mundo como sólo como está viniendo ahora o sea con toda esta incertidumbre que estamos viviendo entonces bueno primero que en google si una persona mayor podría aprender a programar dije para pensar algo que así como una fantasía que me cruzó por la mente y cuál es mi sorpresa que veo que sí que no hay límite de edad para aprender a programar que hay muchísimas estadísticas cada vez más numerosas la cantidad de personas mayores que deciden aprender a programar hay una estadística por allí hay una una plataforma de educación online que se llama code academy y ellos de no sé de 45 millones de estudiantes que tienen por lo menos un millón son personas mayores de 55 años entonces eso yo dije bueno esto está como poniéndose de moda o sea estoy más bien voy lenta que todavía no empezaba a aprender entonces bueno y si me decidí empecé primero con youtube pierde los vídeos en youtube por supuesto en un momento pues me bloqueé me traje porque ya empezó a tener dudas y en nadie nadie que me pudiera acomodar un poquito otra explicación y entonces decidí inscribir una plataforma de educación online colombiana que se llama platzi y me fue muy bien realmente yo ahí al principio bueno cursos sencillos primero un poquito uno y es un poco un poquito de un curso básico de javascript y al mismo surgió una como una especie de reto dentro de la plataforma para aprender programación desde cero enfocado en el país y como decía que no se puede aprender desde cero yo dije yo voy a aceptar y bueno fue increíble porque al principio se me hizo muy difícil de hecho es una contra abandonarlo pero mi materia de cosas como la terminal de la terminal y el hobby cursos básicos en países algoritmos es un reto donde la idea de hacer los cursos con un tiempo específico de agenda no era como bastante limitado el tiempo había que dedicarse bastante para cumplir con él con esa agenda y lo pude culminar y fue increíble para mí empezar a programar empezar a hacer códigos y verlo funcionando en mi computadora o sea eso era para mí una cosa increíble yo soy una persona que siempre había utilizado la computadora para revisar facebook twitter o sea yo yo no tenía nada que no sabían instalar un programa en la computadora pero ahora tienen desconocimiento total entonces empezar a sentir que estaba adquiriendo su conocimiento que estaba entendiendo cosas realmente ya que yo me daba cuenta que era un poquito más compleja hoy eso fue para mí una sensación maravillosa y la ventaja de estar estudiando así como estoy haciendo yo es que cuenta con una comunidad increíble porque tenemos grupos de estudio grupos de telegram y ha sido muy muy bien muy chévere porque nosotros o sea si yo tenía una duda en algún momento dado a la hora que sea yo escribía y alguien me respondía eso no fue muy fácil para mí al principio para mí más bien fue intimidante me daba vergüenza porque me daba cuenta que hay muchos sabían que conocían bastante y yo no entonces me daba vergüenza puedes hacer preguntas tan básicas tanto está pero después me di cuenta que no que la gente me entendía perfectamente que me respondían de vez a en cuando ya yo fui capaz también de responder alguna pregunta y eso pero es súper positivo porque uno siente que que ante uno tiene esta edad donde la gente muchas veces comienza ahí también donde la gente empieza a pensar a que quizás viene el retiro no siento que después que se abre se está abriendo un mundo de posibilidades una de las ventajas de aprender en estas edades que he tenido muchísimo contacto con gente joven eso ha sido miren vitamina para el espíritu eso es algo que rejuvenece a las personas me ha ayudado a estar actualizada y bueno y es una experiencia que yo creo que ustedes deben tratar de motivar a sus amigas a sus mamás a sus tías que creen que no pueden ser capaces de hacer cosas como esta y si pueden ser capaces porque python en particular es la recomendación bueno en primer lugar porque mi experiencia ha sido muy positiva python es un lenguaje con una síntesis muy sencilla muy fácil de entender los códigos de python son muy ordenados es relativamente sencillo leer el código de otra persona y que otra persona pueda leer mi código de hecho me gusta mucho hacerlo ver el código de otras personas y ver cómo se les ocurrió como como decidieron hacer cierta hay aquí incluso lo para hacer esto aquí manejo una lista de forma eso es muy interesante si uno sabe inglés es un plus es un punto positivo porque te va a facilitar un poquito para entender mejor la los comandos de python pero si no sabe inglés tampoco va a ser tan complicado porque no son palabras difíciles y preguntadas y quizás hasta eso pudiera motivar a la persona que está aprendiendo a tratar de aprender inglés en la curva de aprendizaje al principio es muy buena es súper súper motivante entonces es muy chévere porque al principio sientes que todo lo vas entendiendo lo vas entiendo y ya cuando empiezas a tener dificultad como ya lo anterior ha sido tan buena la experiencia es hotel no te desmotivas no quieres abandonar por ejemplo a mí ahorita lo que más me ha costado un poco es entender la programación orientada objetos en parte como pulsando python utilizando python por supuesto y eso no ha sido un espoño o sea yo le estoy leyendo libros sigo buscando vídeos recursos sigo haciendo código probando preguntando porque yo sé que en algún momento lo voy a lograr porque igual esto sucedió antes o sea con ya con los primeros conocimientos que obtuve es un lenguaje que inmediatamente que te aprendes las primeras cosas ya puedes empezar a hacer programas sencillos entonces empiezas a ver resultados en la comunidad de python es una comunidad increíble yo no conozco mucho de muchos lenguajes así que no puedo hacer comparación pero python bueno que estuve investigando viene de la fundación y las fundas ellos promueven la inclusión la diversidad a mí me parece eso una cosa muy buena en una área tecnológica ese tipo de mensajes se hagan llegar y este es un es un lenguaje muy versátil por lo que he investigado y por lo que he visto mediante y aprendiendo se utilizó en muchas áreas y aunque yo sé que no va a ser fácil yo estoy segura que en algún momento yo voy a estar suficientemente capacitada para poder trabajar y les voy a decir algo tener esa perspectiva a los 50 años es una cosa del otro mundo para sentir que a mí ahora es que me queda tiempo producto de poder algún día ser productivo a través de participar en los avances en lo que es el mundo de hoy eso es una experiencia a mi modo de ver maravilloso entonces hay muchos recursos en las redes para quien quiere empezar a aprender el payton así como yo yo les recomiendo en primer lugar la plataforma en español y está plan si hay otra plataforma que se llama código facilitó yo no la conozco personal y salió no he tomado su curso pero lo he leído y leído en las redes comentarios buenos también de esta plataforma de mí yo he descargado tengo varios cursos de udemy de los gratuitos por supuesto porque te quiero gastar porque hay varios gratuitos de buena calidad disponible y he visto vídeos de mí esa que vale la pena youtube por supuesto muchísimas dudas las he resuelto con vídeos en youtube hay un libro en español que quizás ya muchos de ustedes de la comunidad lo conocen que el libro para todos de raúl gonzález duque es un libro que me ha servido bastante desde lo básico y google porque google he aprendido que todo hay que consultarlo en google era algo que yo no me imaginaba entonces es chévere porque he aprendido cómo hacer las preguntas adecuadas para conseguir la información en google entonces yo lo que quiero es con esto motivarlos a que motivarlos a ustedes que motiven a que incentiven que más personas de mi edad no solamente mujeres también hombres por supuesto pueden iniciarse es una pregunta muy típica será que esta edad voy a poder pasar programar voy a poder iniciarme en este mundo y claro que sí yo creo que sí se va a poder si se puede hay mucho campo de trabajo disponible en japón hay una señora de 80 y ahora ya debe tener 84 años cuando ella ella tenía 81 82 sacó una aplicación en la app store este increíble porque como nadie le hacía caso ya decidió aprender por su cuenta se contrató un proceso particular aprendió a ser aprendido ella creo que sí lo hizo en la aplicación que se utilizó para hacer pero ella logró hacer eso y bueno si una persona de 82 años no puede hacer porque nosotros no lo vamos a poder hacer pues no en ese todavía me siento joven pues entonces bueno lo que quiero es eso que motivarlos y y bueno este decirles que si es posible y que sería este es algo sería algo muy positivo porque ustedes tratarán de d de invitar y motivar a sus a sus conocidas conocidos queridos a que se inicien en el mundo de la programación